El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Michel Salón Francis, calificó como desafortunada la decisión del Congreso del Estado de no aprobar el empréstito que solicitó el Gobierno Estatal para la reactivación de la economía tras la pandemia por el coronavirus. Dijo que ante esta negativa se deberían reactivar cuanto antes todos los negocios en la entidad, acatando las medidas preventivas, pues de lo contrario se pone en riesgo la sobrevivencia de los pequeños negocios y de miles de empleos. El también presidente de la Canaco manifestó que este tema lamentablemente se ha politizado. Como le informamos, el Gobierno que encabeza Mauricio Viladozal solicitó un crédito por la cantidad de 1.728 millones de pesos con el fin de reactivar la economía de manera inmediata tras el confinamiento por el COVID-19. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada en el Congreso del Estado. Con imágenes de Walter Manzano e información de Fran Celipat, Notivision.